Pues bueno gente, el día de hoy vamos a continuar con un nuevo episodio de Guardianes de la Galaxia para todos ustedes. Recuerden, los que están aquí presentes, que esto va para YouTube. Este es un momento de decirle a su mami que la aman. Este es un momento de declarársele a su crush. Y para ustedes que están viendo esto en YouTube, este es un momento para que vayan al enlace que está aquí abajo en la descripción, mientras ellos saludan a su mamá. Ustedes vayan al enlace que está aquí, o sea, no a tu mamá, que tú estás viendo este... No, eso estaría muy raro, ¿no? No, a sus propias madres, o sea, están saludando a sus propias madres. Porque si uno de ellos está saludando a tu madre... Pero, pero, pero venga, tú ve al enlace que está aquí abajo en la descripción, que te va a traer a este bonito canal de Twitch, donde hacemos directos, donde grabamos este y muchos otros juegos que no te puedes perder. ¿Ya la hicieron, banda? Entonces, ¿a quién? O sea, a sus respectivas... No sé, a quien ustedes quieran. Ultimadamente, pues cada quien saluda a quien quiera, ¿no? Saludos a la mamá de Sana, dice. ¡Ya me voy, ya me voy! ¡Vuelve si nos explicas eso! No hay tiempo y que ustedes entiendan, no es elemental. ¿Puedo dispararle? Por favor, ¿puedo dispararle? No le puedes disparar. Es Adam Warlock, por favor. Esa primera pelea no cuenta. Ahora tenemos al Musculitos y a la Chica Insecto. Oye, estamos juntos en esto. Y lo más seguro es que vaya a ser una pelea dura. Mi compunción es clara. Y mi resolución por resolver mi temeridad también lo es. Ey, comprendemos lo de la temeridad. Es casi nuestra marca. Estamos en el mismo equipo. Debemos trabajar juntos. Estoy a favor de este plan. Imaginen. Una omnipotencia ambivalente. A la deriva en la oscuridad. Hablando de oscuridad. Así era mi soledad celestial. Poder sin propósito. Hasta que el rey que lo reveló. Su equipo estaba enfermo. Envenenados por una enfermedad que resultó que yo podía resolver. Una nave llena de gente enferma se encuentra por casualidad con alguien que puede curar cualquier cosa. Era la necesidad y los necesitados. Síntoma y solaz. Alabaron atónitos mis aptitudes y me declararon divino. Esa historia ya la conozco. Creo que yo no lo sé. Esta es la parte que da miedo. Mientras las manadas de admiradores me adulaban. Una sombría satisfacción se desarrollaba dentro de mí. Y en las sombras habló. Carecientes cachorros. El párroco pernicioso. Bufones blandos. Dignos de ser devorados. La Ibris creó el hambre. Un anhelo doliente llamado. Magos. ¿Mangos? ¿Mangus? A mí me gustan los mangos. Decir que es una tontería mostrar curiosidad. A ver. ¿Y qué quería? ¿Y qué quería? Una devoción completa. Yo también oí esa voz y no pude escuchar nada. Adulación. Flagelación. Devoraba dolor y desconcierto. Les dije que esta parte daba miedo. Era pura putrefacción. Germinada del grano de mi fuerza. Mi gema del alma se amargó. Así que decidí desarraigarla. ¿Te la arrancaste? ¿Cómo? Una maravilla mecánica manufacturada por Raker. Cerce naría la piedra de mi cráneo. Y arrancaría el mal metido en su interior. O sea, dejaste que Raker te robara los poderes. Sin importar cuál era su senda. En aquel día era... Mi amigo. Dijo alejar la sacralidad de la perversidad. Que mi curación podía aprovecharse sin percances. Claro, pero ¿quién la aprovecha? Vale, para los que no vieron el capítulo anterior. O no se acuerdan que pasó en el capítulo anterior. Les pongo contexto. Estábamos en la cueva esta extraña. A donde Mantis nos llevó para poder encontrar una forma de detener a Raker. Y resulta que nos encontramos con Adam Warlock. Que estaba refugiado en este lugar. Y ahora mismo le hemos ayudado a Adam Warlock. Como que a... Bueno, lo hemos convencido de que nos ayude. Y esta es la historia de cómo surgieron los fanáticos. Y de dónde surgió el poder que tienen los fanáticos. Al parecer, a lo que yo voy entendiendo. El poder de la fe que tanto predica Raker. Realmente es el poder de Adam Warlock. ¿No? Será el poder de la gema del alma. Por eso dicen ellos que pueden traer a la vida a personas que están muertas y todo eso. No, porque tienen en su poder la gema del alma. Que originalmente estaba en poder de Adam Warlock, pero que ya no la tiene él. Ahora la gema del alma la tiene los fanáticos estos de la religión que no me acuerdo ni siquiera cómo se llama. La iglesia universal de no sé qué carambas. Estoy de acuerdo con Rocket. Raker sabía lo que estaba haciendo. Ese hombre es un maldito maestro manipulador. ¡Diablos! Ahora lo estoy haciendo yo. No soy culpable de mi compañero caído. El experimento errante casi nos extingue a ambos. Entonces, ¿cómo explicas que tu mejor amigo tenga la gema y se esté apoderando de la galaxia? No puedo. Creo que tengo la respuesta. Después de rechazar mi promesa, aparecí en casa de Nicky. Correll estaba ahí. Intentaba mostrarme algo. Peter, no puedes confiar en nada de lo que viste ahí. Esto era diferente. Y se sentía diferente. Me llevó a la zona de cuarentena y vi a esa cosa, a Magus. Vi cómo se retorcía todo con Nicky y yo... Lo vi matar a Correll. ¡Escúchate! ¿Cómo pudo mostrarte esto si está muerta? Es posible. Su alma puede estar atrapada en la gema. ¿En la gema? Ligada a la niña. Exactamente. Exactamente. Es justo lo que yo estaba pensando. Eso quiere decir que si el alma de Correll está atrapada en la gema del alma, teóricamente y según la lógica de los cómics, podríamos resucitar a Correll. ¿No? O estoy equivocado. Según yo, así funciona, ¿no? Si el alma de Correll está atrapada dentro de la gema del alma, técnicamente la podríamos revivir. Eso es bueno. Centrarse en Correll. Centrarse en Nicky. Dijo que Nicky tenía que aceptar su muerte. ¿Quieres decir que podemos recuperarla? ¿O sea que podemos recuperarla? La esencia se puede retener, más no restaurar. Su eco actúa como ancla manipulado por Magus para embaucar a la niña. Entonces es como dijo Correll. Nicky tiene que aceptar su muerte. No es una proeza fácil de conseguir. Su apetito es inagotable. Si nadie lo detiene, Magus lo absorberá todo. Vamos a necesitar un buen plan. Espero que se te ocurra uno rápido, porque yo ya veo el sol. El maridaje entre Magus y la matriarca se debe mutilar. Acopia su apetito a través del anfitrión. Entonces, Nicky es como el vampiro jefe. Si la curamos, liberará al resto. ¿Por qué no lo dijiste? El vampiro jefe. Con lo que sale, Peter Quill. Paso uno. Encontrar a Nicky. Paso dos. Convencerla de que su madre no regresará a la vida. Paso tres. Alejarla de la gema y barrer el suelo con el tal Magus. Veo que no careces de convencimiento. Sí, ¿qué quería? Es el señor positivo. A veces dan náuseas. La gema funciona como prisión y puente para Magus. Y la joven mente es muy maleable. Si Magus se mezcla con la suya, puede que no sobreviva a la separación. No permitiremos que llegue a eso. No es por estar a favor de Doradín, pero ¿cómo vamos a encontrar a la niña? ¿Tú qué? ¿Qué sucede? Rayos. Oh, me lleva. Ah, la bestia. Ya están atacando a todos estos psicópatas. Llegaron al Cortex. Pueden ir a donde quieran. Convertir a cualquiera. Sí, en la manita del perrito Cosmo. O sea, que pueden atacar el multiverso mismo. ¿Es lo que estás diciendo? Ahora tienen el poder de conquistar no solamente este universo, sino todo el multiverso. Válgame el cielo. Tienen que irse. Ahora. ¿Por qué presiento que no vendrás con nosotros? Este es mi pueblo. Si me quedo, algunos sobrevivirán. Entonces te ayudaremos. No. Deben irse. Yo estaré bien. Creo. Solo confíen en mí. Mantis, no vayas a morir. Ya estoy empezando a entenderte. No, no te mueras, Mantis. Eres la que mejor me cae. Eres la única, Mantis, que me cae bien. No te puedes morir. No. Si se llega a morir, Mantis, voy a llorar, Chad. Es la única, Mantis, que me cae bien en todo el universo de Marvel. ¿Quieres sentarte, por favor, Golden Boy? Me pones nervioso. Tal vez deberías tranquilizarte. ¿Y yo qué hice? Este estúpido plan es más inútil a cada instante. La Madonna debería estar con nosotros. Tranquilo, sabe lo que hace. La Madonna. Espero. Qué pecado cometí para terminar con un equipo tan excéntrico. Oye. ¿Se quedó mi habitación? Ni un solo ladrido de Cosmo. Groot seguirá intentando. ¿Dónde está Don Propio? Se apropió de la estancia de Peter Quill. Fue una osada muestra de superioridad. Ay, no empieces. Normalmente diría quién lo necesita, pero es cierto. Así que más te vale arreglarlo, Quill. Solo intenta no enojarlo. Más de lo que ya está. Si se trata de una pelea o muerte, respetaré el resultado. Si te mata, pido tus pistolas. No sé qué pecado cometiste en tu infancia, Peter, que te mereces. Pido luchar contra la Madonna Celestial. El equipo que tienes ahora mismo. Y luego la fría oscuridad de la promesa devoró mi alma. Pido las pistolas. Hasta que me encontraron. A ver, vamos a ver qué tal resulta la plática con Warlock. Oye, Warlock. Ábreme. Ey, esta es mi habitación. Y esa es la portada de mi cassette. ¿Plasmaste esta precaria poesía? No es poesía, es música. Hard rock. Es lo mejor de la guitarra, el bajo y la batería. Escrituras muy simples. Igual que su autor. Ok. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué hice para que me odies tanto? Tu pobre liderazgo hizo que la Madonna se marchara. La necesitábamos para entrar al reino telepático. Mantis tenía sus razones para no venir. Tenemos que buscar a Nikki e irnos para encontrarla otra vez. Tus tácticas dependen demasiado de la suerte. ¿Crees poder convencerme de que tus míseras medidas manejarán la misión? Ok. Aquí tengo que ver cómo guiar la plática de tal forma que pueda convencer a Adam Warlock. De una vez les voy a decir para aquello. Porque ya vi que hay dos, tres ahí en los comentarios que a huevo quieren que saque las mismas conversaciones que ustedes sacaron cuando jugaron Guardianes de la Galaxia. O que saque las pláticas exactas para que todo salga bien. Banda, este juego es una experiencia, ¿vale? Este juego se trata de que sea una experiencia impredecible. Entonces, yo voy a elegir mis respuestas a como yo quiera y el resultado que me salga, pues será el resultado que me toca, ¿vale? Porque luego hay unos que elijo una respuesta y salen ahí en los comentarios. Esa no era, es decir, donde equivocaste. Esa no era la respuesta correcta. ¡La respuesta correcta es la que yo elija, caray! Es mi respuesta correcta, no la tuya, ¿vale? Así que, si todo sale mal, la he cagado y la cagué. Si todo sale bien, pues qué bueno, ¿no? Ya veremos qué resulta. Si el universo explota por una respuesta que yo diga, pues ni modo. Será mi culpa que el universo explote, pero ya está. Clarificar la pregunta. ¿Mis míseras qué? ¿Decir que sí? ¿Responder que no? Ya ni siquiera me acuerdo qué me preguntó. Ya empezamos. ¿Mis míseras qué? ¿Mis míseras qué? Tus improvisaciones. Nos enfrentamos a un adversario como ningún otro. Cegado por la ira nutrida por su creencia. Magus, ¿no? Tu gemelo malvado. Él es nuestro adversario. Ante tal acción, un desequilibrado puede dirigir, pero tu crédula conmoción se limita al ingenio y osadía. Te pavoneas como un ave perdida, perpleja de su posición. ¿O sea cómo? ¿Que no confías en mí? La audacia actúa como apoyo en la arena en una estuación enredante. El liderazgo se forja con el afán y anhelo de aprender. ¿Estás dispuesto? Sí. Sí. Absolutamente. Sabia decisión. Segura y prudente. Sin embargo, la duda ronda mi mente. Tu comportamiento es claramente contrario a mis métodos ya meditados. ¿Y si llegamos a un punto intermedio? Sí. Un juramento. ¿Jura si prometes presidir con más agresión, someterte a la seriedad de tus pensamientos pletóricos y no tropezar ante los témpanos ateridos del sino? Pero, claro. Lo que sea necesario. Júralo. Juro ser un buen líder, que seré decisivo y que no permitiré que Mantis haga lo que quiera. Me siento parcialmente aliviado. Dejarlo así. Enfrentarte a él. ¿Y tú qué? ¿Podemos contar contigo? Por mí suficiente. No, 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 no. Yo me voy a enfrentar a él, mira. Me voy a enfrentar a él. ¿Y tú qué? A ver, yo pongo de mi parte. ¿Tú vas a poner de la tuya? ¿Y tú qué, señor? Palabras elegantes. ¿Cómo sé que no cambiarás de idea cuando veas a Raker? No tengo motivos para huir. ¿Qué? ¿No antes eran mejores amigos? Fuimos compañeros por un tiempo efímero, en la cual atestigüé la abismal trascendencia de su tribulación. Sufre la muerte de su hijo. Por eso hace todo esto, ¿eh? La iglesia, la matriarca. ¿Por qué quiere recuperar a su hijo? Pero eso es imposible, ¿no? Magus no puede... No, no puede. Entonces, ¿contamos contigo? Cuando te reúnas con Raker, tendremos que derrotarlo, ¿entendido? Por supuesto. Vale, todo salió bien. Esta plática salió bien. Esta plática salió maravillosamente bien. ¿Y cómo está? Está bien. Está ardido. Es como hablar con Susan Harris en el baile de verano otra vez. ¿No era la humana la que querías impresionar con tus habilidades con el yo-yo? Sí. Y salió tan bien como hablar con el tipo de la capa. ¿Qué es un yo-yo? Gamora, ¿estás bien sabiendo que Mantis lucha sola contra la iglesia? No luchará. Se concentrará en evacuar a la gente. Quizá puedan esconderse en las cuevas. ¿Entonces va a dejar que la iglesia se apodere de su planeta? Mantis te diría que la gente importa más que el planeta. Y sabe que la iglesia no dejará de venir hasta que rescatemos a Nikki. Confías mucho en esta Madonna celestial. Es de las pocas personas en quien puedo confiar. ¿En serio? A mí me da escalofríos. ¿Por qué es más inteligente que tú? Y más amable. Yo soy bravo. Oye, ese apodo me pone la piel de gallina. Puede que sea peludo, pero no soy tan pequeño. ¿Soy yo o la llama está moviendo las nalgas? La llama perreadora del planeta manda. La llama tiene flow. Creo que eso explica por qué no podíamos contactar a Cosmo. Ups, se apoderaron de su planeta. Si no respondes, nos van a vaporizar. Yo me ocuparé de la comunicación. Toda tuya, amigo. Se apoderaron de la cabeza cercenada del celeste. Hola, viajero. ¿Aceptaste ya la verdad de su promesa divina? Así es, mi esposa e hijas fallecidas me acompañan. Agradezco a la matriarca por su obsequio. Que la promesa se cumpla. Puedes aterrizar en el puerto espacial. Llama la llama que llama, ¿no? Llama la llama que llama. La llama que llama. Esta es la cabeza cercenada del celeste. Se apoderaron de... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre de ese planeta. Pero se apoderaron de él. Todos los bares. Los sitios de puestas. Y los de fideos. Tal vez no sea tan malo después de todo. Rami, asumo que será peor. ¡Rike reúne sus regimientos! ¡No work! ¡Nientras volvamos aquí sin hacer nada! ¡No work! Hizo lo más rápido que puedo, Doc. ¿Qué demonios? ¡Genial! El chico capullo se cree mariposa ahora. Él prefiere la acción. Adam Warlock se acaba de ir y nos dejó solos. ¡Venga ya! Empezamos bastante bien con esto, ¿eh? Con el equipo separado. Muy, muy bien. Nowhere es el nombre del planeta, es verdad. Esperemos que pueda mantener a la iglesia ocupada mientras busco a Nicky. ¡Chubaca, 20! ¿Convenciste a la seguridad de dejarnos pasar? Soy hábil en el arte del engaño. Vamos a necesitar mucho más para llegar al córtex continuo y rescatar a Nicky. Sobre todo si el doradín nos abandona. ¿Deberíamos ir a buscarlo? El tiempo se acaba. No podemos desconcentrarnos si queremos salvar a la chica. Drax tiene razón. Esperemos que Warlock pueda hacer algo de daño. Ese Drax es todo un estuche de monerías, ¿eh? No solo sabe hacerse invisible. Es un maestro en el arte del engaño también. Hagámoslo. Es hora de salvar a Nicky. ¿Peter? Ok. Mantengan la calma. Y yo me ocuparé de ellos. No sé por qué me acordé de Fortnite, dice. Vale. ¿Podré encargarme de esto? Bienvenidos, viajeros. ¿Quieren hacer testigos de la consumación? ¿La qué? La realización de la promesa de la matriarca. El comienzo de un nuevo mundo. Uno sin muerte, dolor ni miedo. Ya deberían saberlo. ¿No recibieron autorización para regresar aquí? ¿Qué? Claro que sí. ¿Cómo es que no sabe de la promesa? Algo anda mal. Hay que detener a los seres. No, ya empecé. Por eso, por eso es que en vez de que hable Rocket, tiene que hablar Drax. No puedo creer lo que estoy diciendo, pero en este caso prefería yo que hablara Drax en vez de que abriera el hocito Rocket. Mega habilidad desbloqueada. Ira de Kata. De Kata. Ok, es la habilidad de Drax. Al rechazar la promesa y aceptar de una vez y para siempre la muerte de su familia, Drax Tremont demostró lo fuerte que es. Ahora inflinge daño moderado y desequilibrio alto a un único enemigo. Y supongo que el sacerdote será ese enemigo, ¿no? Vas. Tómala, 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 tómala. ¡Ay, me caigo! ¡La próxima ronda la quito yo! ¡Me caigo! ¡Maten a ese, maten a ese, men! ¡Uy! 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 ¡Oigan, eso no es justo! Estoy en eso, estoy en eso. Me voy a morir, yo me voy a morir, ¿eh? Porque hay un francotirador por ahí en algún lugar. ¡Ay, jodela! ¡Ay, que no la contaba! ¡Ay! Francotirador, franco, franco, franco. ¡No, me dio! Justo cuando estaba poniendo la habilidad de Drax, es que hay un francotirador en la parte de arriba. No, ma, vamos a cambiar la estrategia. ¡Está reviviendo a sus compas! ¡No, no seas injusto! ¡Gamora! ¡No, no puedo! ¡Ay, joder! ¡Gamora! ¡Ahora sí! Vale, Gamora se deshace de ese. ¡Uy! ¡Está curando a sus compas! ¡Está curando a sus compas! ¡No, no, 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 no! ¡Lándase las cruz! ¡Aniquílala, roquete! ¡Venga! ¡Todo mío! ¡Todo mío! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Tómala, baby! ¿Queda uno vivo, al parecer? ¡Otro más que quedó culminado! Bueno, quedaba. ¡Quedaba, quedaba, quedaba! ¡Gamora! ¡Mi don! ¡Tómala, baby! Mira que normalmente no utilizo yo las cosas del entorno, pero las voy a empezar a utilizar, ¿eh? Tengo la mala costumbre de no utilizar nada. ¡Denle, denle, denle, denle! ¡Golpe, golpe! ¡Puño limpio, puño! ¡Entre todos, entre todos! ¡Eso! ¡Vaya combos que nos aventamos! ¡Funcionó la estrategia! Primero los tragadores, después el sacerdote. Los lunáticos recen porque su nuevo mundo no tenga muerte, dolor ni miedo. Porque los voy a matar por arruinar ese puerto espacial. Parece que estuvieron muy ocupados, Red Decorant. ¡Maldita sea! La torre de Cosmo está cerrada. Salí, sí. Porque nunca había estado a oscuras. ¿Vieron que algunos de los que nos dispararon eran de la seguridad de Nowhere? Esto no es un buen presagio para el perro. Nunca fui su fan número uno, pero estaría bien tener un telépata de reserva. ¡Concéntrense en la misión! Si Cosmo está de su lado, llegar al Cortex puede ser muy difícil. Esta misión es para salvar a Nikki. Sería una pena que Cosmo se tragara lo de la promesa, pero como dijimos en la meta, logramos a ella, logramos a todos. Me pone de nervios pensar qué encontraremos en el mercado. Lo mismo que encontramos cuando llegamos. Sí, pero será de cerca. Nowhere a veces apestaba, pero ahora... ¡Maldita sea! ¡Por ahí! ¡Son demasiados! Pensé que los Nowhereanos habían rechazado la promesa. Todos queremos algo que no podemos tener. Sí, pero... Ah, no lo sé, Rocket. Como dijo Gamora, todos quieren siempre a... La iglesia personaliza su oferta al individuo. Parece que la mayoría se rindió. O los mataron. No es una elección fácil. ¿Qué pasó con el cerebrito que me decía le va a entrar, Capitán? Igual que en Esperanza de Hala. ¿Qué pasó, Capitán? Puede ser que hayan construido otra arma de radio sin alta dentro del corto expolítico. ¿Para desviar la fe de varios mundos al mismo tiempo? ¿Eso acaso es posible? Las baterías no se están cargando de energía. La están perdiendo. Están alimentando algo. Sí, eso parece. ¿Alguien se acuerda dónde estaba el cerebrito que me decía... ¿Qué pasó, Capitán? ¿Le va a entrar a las apuestas, Capitán? ¿No le interesa un ampu... ¡Puesta, Capitán! Tenemos compañía. Y yo hasta adelante. ¿Qué, los mato? ¡Córtalos en tinitas! ¡Se van a morir todos! No le temen a la muerte. Creo que me equivoqué de habilidad. Esa no era la habilidad que tenía que utilizar. Era la otra. Era la otra. Me equivoqué. ¡Debo decirlo! ¡Es un poco satisfactorio! ¡Puño! ¡Puño! ¡Toma! 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 ¡Hace su máquina! ¡Toma, toma, toma! ¡Yeah! ¡Soy bueno para los guamazos! ¡Soy bueno para los guamazos! ¡Porque soy terrano! ¡Soy terrano, señores! ¡Adiós! ¡Está de golpe fuerte! ¡Debemos darnos prisa! ¡Gamora tiene razón! ¡Nikki confía en nosotros! Venga, muerto el último. Cuanto más avanzamos, más baterías hay. Cien unidades a que están vinculadas con la consumación. El sacerdote dijo que estaban trayendo. No pueden revivir a los muertos. En especial después de que salvemos a Niki. Baterías. Creo que las baterías son con este. Así es. Así me hiró. ¡Uy! Tenía un contacto aquí. Rotaciones atrás. ¿En serio? ¡Esa está buena! Espérame, espérame. Que tengo una nueva skin de Rocket. Y está buena la skin de Rocket. Rocket atuendos. Este skin de Rocket me gusta. Me ha ganado. ¿Predir? No, 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 no. Yo... ¿Hoods? ¿Tal vez? Ah, ya, 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 ya sé. Era Cat Free. A Groot le parecía escalofriante. ¿Qué es esto? Mantén... Mantén nowhere limpio. Coloca no sé qué. Esto es basura. Esto es un bote de basura. Y creo que no hay nada por aquí. ¿O sí? No, es fuego y me estoy quemando. Por aquí no es. Es por aquí, por esta rendija. Cuando terminemos, necesitaremos una rapsoda que cuente nuestra aventura. ¡Por aquí! Parece que podemos pasar. Debemos estar cerca del bar de Mantlo. ¿Puedes verlo? Siempre no. Hay demasiados escombros en el camino. No hay forma de pasar este muro. Podría haber un montón de lunáticos esperándonos al otro lado. Buen punto. Peter, busca un modo de verificarlo. ¿Qué? ¿Y yo por qué? ¿Qué? ¿No eres líder de este grupo? Tiene razón. ¿El cero era un robot? No, no era un robot. Vaya, eso no funcionó. Yo voy a entrar. ¿Y qué con los fanáticos? Los freiré si los veo. Solo nosotros podemos salvarlos. Despeja esto, Quinn. Parece que tendrás que quitar escombros de aquí. Se puede encontrar un camino por ahí. A ver, aquí hay algo. Ya no podremos engañarnos. Convencernos de que formamos parte de la promesa. No, por aquí no. No, a menos que puedas evitar el brillo púrpura que todos tienen. Por ahí no hay... Eso es seguro. Por ahí no. A ver, busquemos otro camino. Aquí hay uno. Gamora. Parece lo bastante fuerte para sujetarse. Por ahí. Gamora. Deberías poder meter tu espada ahora. ¿Me ayudas? No, el cerebro no era un robot. El cerebro era un cerebro. ¡El man de mancron! ¡Mira! Esto ya es personal, Quinn. ¿El bar de quién? ¿El bar de quién? Vamos a esto. Abrimos. Venga. Estuve pensando en lo que dijo Warlock. ¿Qué parte? No dejó de hablar desde que lo conocimos. No tuvimos señales del fornido dorado desde que saltó de la nave. Adam Warlock. Debe estar esparcido por algún lado en la parte baja. O lo recogió un escuadrón errante escalofriante. O quizá estaba muriendo sobre el lado en el que estaba y ahora espera para atacarnos. ¡Ay, para qué necesitamos a Doradín! Sin él nos va bien. Yo no estaba bien. Magus estaba devorándome el alma. Tu memoria está fallando. Mi memoria es perfecta. Soy optimista. Warlock es más fuerte que nosotros. Y tiene razones para odiar a Raker. ¿Entonces crees la historia de que le desgarró el alma? Solo digo que es el único que tiene la oportunidad de hacerle frente a Raker. Y nos espera feliz. Debemos estar listos. Ahí no. Por aquí no. El emporio solía estar aquí. ¿La iglesia lo destruyó? No creo. Seguro el coleccionista se largó ante el primer signo de problemas. Antes del primer signo. Estado Peter Quill. Niños, miren abajo. Creo que salió peor. Creo que este camino está peor. ¿Crees que podría ser la subsumisión, verdad? Pero podría ser algún problema con un cable. No sé qué planean esos dementes, pero lleva mucha energía. ¿Habrán conseguido así la energía para que su nota llegue a la mentis? El córtex solo podría ocuparse de eso. Nikki tiene la gema del alma de Warlock en su mano. ¿Qué pasa si la tiene fusionada y Raker intenta quitársela? Como hizo con risitos de oro, aquella vez no salió muy bien, ¿eh? Quizá la chica sintió el mal de la gema e insistió en que volvieran a probar. Oh, ya cumplió su cometido y Raker ahora quiere la gema para él. No importa. Hay que llegar a la subciudad, encontrar a la chica y detenernos. Y tendremos que estar listos para cuando quiera detenernos. Nuestro nivel de cooperación es estimulante. Formamos un equipo formidable. Sí, así es, Drax. Mira si somos una maldita familia feliz. A ver, Adam Warlock se las puede arreglar solo, eso es seguro. Se fue solo, pero se las puede arreglar solo. Eso no me queda la menor duda. ¿Qué estás haciendo con esa basura? No es basura. Es una muñeca, de las que colecciona. Recordemos que Gamora colecciona muñecas. ¡El poder de su luz! ¡Tengo fe! Ay, mira, ese parece un Groot, pero no es. Porque ya no hay más Groot. Híjole, esa niñita es mala. Le brillan los ojitos. Ok, somos famosos los Guardianes de la Galaxia. Somos famosos, señores, somos famosos. Gamora se fue. Gamora se fue. Gamora se nos largó. Y yo estoy a punto de morirme. ¡Gracosa de la muñeca! ¡Yo qué sé! ¡Uy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Échale yo ni cash! ¡Échale yo ni cash! ¡Véngase! Gamorita, Gamorita, no te me pongas loca, Gamorita. El combate cuerpo a cuerpo de Quill no está nada mal, ¿eh? Oye, sí que se lo ha reventado. Yo venía a ayudar a Gamora, pero creo que no hay necesidad. ¡No está haciendo acusado! ¡No está haciendo acusado! ¡Aproverso! La bestia, no, pues este tampoco. Este tampoco hay necesidad de ayudarlo. ¡No lo terminarás esta vez! ¡Gracias! Creo que tenemos problemas. ¿Qué? ¿Qué? ¿O qué? ¿Problemas con? ¿Problemas con? ¡No! Aquí está este grandote. ¡No! ¡No culpa que esté actuando así! Gamora, Gamora, te necesitamos de acá. ¡Uy! ¡Sí, qué chiste! ¡Hay que cortar el viento! ¡Eso! ¡Rompele las piernas, Drax! ¡Rompele las piernas! ¡Eso, así mero! ¡Epiquísimo! ¡Epiquísimo, Drax! ¡Estás tremendo! ¡Estás tremendo! ¡Estás tremendo! ¡Vamos para acá! ¡Algo pasa! ¡Explotan! ¡Perfecto! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muere la única peleando aquí, Gamora! ¡Se nos traba! ¡Se nos traba el juego! ¡Se nos traba el juego! ¡No! ¿Estás bien? Mejor que nunca. Sí. No me convenciste. Gamora, espera un segundo, ¿sí? ¿A qué? ¿A que más niños se han sacrificado en el nombre de la maldita iglesia de Raker? No. Por supuesto que no. Solo... ¿Qué cosa, Peter? Si tú no hubieras evitado que acabara esto en este templo, no estaríamos aquí. Ellos no estarían aquí. Entiendo que Raker te trae malos recuerdos. ¡No tiene que ver con Thanos! ¡Se trata de Nikki! Y lo que tipos como Raker o Thanos le hacen a niñas como a ella, como a mí o a mi hermana, si hubiera protegido mejor a Neviola, tal vez... tal vez no estaría muerta. ¡Ay, Neviola está muerta! ¿Qué? ¿Neviola está muerta? ¿Cómo? ¿Quién fue? Dime, para que vaya a buscarlo y estreche su mano. Fue ella. Yo la maté. Y... Lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¿Mataste a tu hermana? Ella es a quien viste en la promesa de la matriarca. Así supe que era mentira. La Neviola que conozco fue convertida en un monstruo vengativo y lleno de ira. Uno que no se detendría si yo no lo hacía. Y eso hice. Pero no esperaba sobrevivir a ello. ¿Y por qué no lo dijiste, Gamora? Porque no me pareció una presentación adecuada. ¡Hola! Soy Gamora. Asesiné a mi hermana. ¿Quieren ser mis amigos? Claro que no. ¿Cómo podrían ser amigos de un monstruo? ¿Por qué me querrían en su equipo? Un equipo del que... me gusta ser parte. Después de todo. Pues, yo odio a Neviola, así que me da igual si... ¿Qué? Solo digo que eso no cambia nada. De hecho, lo cambia todo. La mujer más letal de la galaxia acaba de admitir... que nos ama. No es cierto. Claro que sí. Dijiste que nos amas después de decir que mataste a tu hermana. Dije que disfrutaba su compañía. Esa es la definición catatiana del amor. Con agradar es suficiente. ¿Podemos cambiar de tema? Sí. Esto es todo el amor que puedo soportar. Te aceptamos, Gamora Sen, Wobri. Es como estar casados. Esto ya es irritante. Ok, creo que ya recuperamos fuerzas. ¿Qué les parece si detenemos a un líder sectario? Sí. Los Guardianes de la Galaxia es un equipo muy bonito porque si se dan cuenta, los Guardianes de la Galaxia es un equipo o una familia compuesta por gente sin familia. O sea, Gamora, hija adoptiva de Thanos y asesina de su propia hermana que se trastornó por culpa del mismísimo Thanos. Un experimento que salió bien, pero que no hay nadie más como él en todo el universo, que es Rocket. El último Flora Colossus de la Galaxia que existe, que es Groot. Un pobre niño huérfano, hijo de una alienígena y de una terrana, que es Peter Quill y un hombre que perdió a su familia, que es Drax. O sea, si te das cuenta, es una familia... Es una familia completa compuesta por pedacitos de familias. O sea, estaban rotos hasta el momento en el que se encontraron a ellos mismos. Qué bonito. Qué bonito. Hora de matar a gente. MegaHabilidad desbloqueada, Ejecutora. Tras revelar la verdad sobre Neviu, la Gamora sabe que encontró una familia que la acepta por quienes. Y ya no se contiene. La mujer más letal de la galaxia ahora inflinge daño súper alto al asesinar varios golpes a un objetivo único. Venga, si sale otro sacerdote, ya sabemos con qué. Ya sabemos cómo matarlo. Ahorita, por lo pronto, Rocket bomba. Eso. Y se va a poner más y más difícil. Rocket, este Drax avienta al S, ¿no? ¿Y eso cómo pasó? ¿Y eso cómo pasó? ¿Y eso cómo caramba pasó? Venga, vamos allá. ¿Cómo llegamos a donde está ese robot? Es mi pregunta. Porque se supone que lo tenemos que matar, ¿cierto? ¿No sabe lo que le espera? Espera un punto de sufrimiento. Se supone que lo tenemos que matar, ¿no? ¿Hay alguna manera? Creo que es esto, ¿eh? Creo que es esto. ¿Esto hay que tumbarlo? Empiezo a sospechar que tenemos que tumbar esto. A ver. Columna, se detectan daños sustanciales en el apoyo superior. Esta cosa se supone que creo que se puede destruir, pero... Pero no encuentro la manera de destruirlo realmente. Gamora, no, me va a matar esta cosa. Me va a matar esta cosa. Daño, 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 daño. Ahí va. Último, último golpe. Ya está muerto. Empateamos el trasero, esas latas. Y yo sigo sin saber cómo caramba se entrara ahí. Columna de anuncios. Se detectan daños sustanciales en el apoyo superior. En el apoyo superior. Pues no tengo idea de qué es el apoyo superior, ¿eh? No puedo ir para allá. No puedo ir para allá. Se supone que Drax tiene que tirarla, pero no me aparece la opción de tirarla. Mira, mira, mira tú que vengo y no me aparece aquí la opción de decirle a Drax que lo tire. No me aparece ninguna señal. Estoy seguro de que Drax lo tiene que tirar, pero no me aparece la señal. Empiezo a querer que se buggeó, porque no me aparece una opción de tirarlo, ni de que Drax lo tire, ni nada. Venga, cargar último punto de control. Es lo único que me queda por hacer. Empiezo a sospechar que esto se ha buggeado. ¡Oh, oh, oh, oh! Se pone violento, se pone violento este. Te toca, Roque. Amiéntale tu definitiva. Este men no estaba acá la última vez, ¿eh? Esto ya es nuevo. En primer lugar, creo que acabamos de descubrir que efectivamente estaba buggeado, porque este men no estaba acá. Y ahora sí que está. Hazlo, pajitas, Gamora. Necesito sacar uno de mis superpoderes. No se ha vuelto el infeliz. Ahora sí. Venga, ya está. Mira, por lo pronto hemos averiguado que creo que sí estaba buggeado. Se quitó la música. Se quitó la música. La torre de Cosmo es el camino más rápido. Estaba buggeado. Estaba buggeado. Mira, llevo quién sabe cuánto tiempo atorado ahí. Llevo quién sabe cuánto tiempo... ¿Ves al niño en el ritual ese? No, imposible no verlo. ¿Crees que ellos le hicieron eso a su cabeza o el pobre diablo nació así? Drax, con las... No se va la... No se vale, banda. No se vale. El juego se buggeó y me hizo perder cuánto tiempo perdimos ahí. Más o menos cuánto tiempo perdimos ahí por culpa de un bug que nos dejó atorados sin saber qué caramba hacer. ¿Cómo cuánto tiempo perdimos de vida? ¿Unos 10 minutos, más o menos? ¿Cómo unos 10 minutos perdimos tratando de buscar cómo carajos solucionar el... No, se pasó de lanza, ¿eh? Nos hizo perder... Square Enix, Tu juego me debe 10 minutos de vida. 10 minutos de vida que me hizo perder por culpa de un bug. Ya está. Nos deben 15 minutos de vida. 15 minutos de nuestra vida nos hicieron perder. No sabía que eras tan sentimental. ¿En serio? Un campo de fuerza de fe. Si encontramos la fuente de energía podríamos apagarlo. Busquemos entonces. Y yo pensando que soy tonto y que como soy tonto no encontraba yo la manera de pasar aquí. Mira, yo pensando es que soy tonto porque no encuentro dónde puedo avanzar. Pues mira, que el tonto no era yo. Mira, tú, ahora todo tiene sentido que el tonto no era yo. ¡Cita la energía, güey! ¡Eso es, Peter! ¡Vamos! Tenemos que irnos de aquí antes de que aparezca Raker. ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Hora de salir volando! ¡Este no es momento! ¿Qué pasó? Guardianes de la galaxia. La matriarca decidió promulgar la consumación de esta estación y no podrán detenerla. ¡Ella no decidió nada! ¡La has manipulado desde el comienzo! ¡Ella es la luz! Y yo, su fiel sirviente. ¿Cuárlo? ¿Cómo puede ser la luz con ese monstruo oscuro dentro de ella? ¡Blasfemia! Tal vez ahora rechacen su promesa. Pero pronto creerán. Creerán en ella cuando los resucite de entre los muertos. ¡Guarlo! ¡Qué es! ¡Lo sabía! Este era el momento correcto para que entrara. Tu dolor te ha empujado por un peligroso precipicio, viejo amigo. ¡No! ¡Imposible! Tiene brazos de fe. Sí, es cierto. ¡Yo te vi morir! La forma es efímera, pero su esencia perdura por siempre. Tienes que renunciar a tu obstinación antes de que provoque un final oscuro. ¡Oscuro! ¿Qué fue eso, Rocket? ¿Qué fue eso, Rocket? ¿Pero qué carajos fue eso, Rocket? ¿Me explicas? Porque no entiendo absolutamente nada de lo que acaba de pasar. ¿Qué acabas de hacer, Rocket? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Sí, sí sabes que está con nosotros, ¿verdad, Rocket? ¡Debemos disminuir la distancia! ¡Uy! ¡Reviéntatelo rápidamente, Gamora! ¡Qué tremenda, Gamora! ¡Por eso te amo! ¡Por eso te amo, Gamora! ¡Venga, Drax! ¡Te toca! ¡Vaya equipo que tengo! ¡Vaya equipo que tengo! ¡No se les ocurra caerse! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Esto es con una granada! ¡Ya está, vámonos! ¡Rápidamente, caballeros! ¡Rápidamente! ¡Vamos a saltar como ranas de nuevo hasta el puente! ¿Y como rana? ¡Solo! ¡Ustedes síganme! ¡Síganme, señores! ¡Síganme! ¡Este! ¿Para dónde voy? No tengo idea. ¡Alejense de los bordes! ¡Debo acercarme para pasar! Hay que subir por acá, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy casi seguro de que se trata de subir por acá. Y alguien me está disparando. ¡Tenemos que luchar para seguir! ¡Miren, Doradín! ¡Y por su cuerpo sigue luchando! ¡Doradín! ¿Y qué? ¡Pero que todo esto de ser divino no sea un buen sonido! ¡Doradín! ¡No me pasa fácil! ¡Equivoca! ¡Te damos cajo! ¡Doradín! ¿Y qué? ¡Eh! ¡Qué pedo Xbox Series X! ¡No manches! ¡Te estás lagueando! ¡Buena idea! ¡Vive más trancotiradores! ¡Guárdame uno! ¡No prometo nada! ¡Uy! ¡Ahora qué, Peter! Rocket, esta es tuya. ¡Dras! Esta también es tuya. Se está lagueando, pero... ¡Pero madre mía! Se está lagueando tremendamente este juego. Tremendamente se está lagueando este juego. ¡Puño, puño, puño! ¡Puño, puño! ¡Puño! ¡Venga! ¡Puño, puño, puño! ¡Puño, puño! Los NovaCorp a mí me hacen los mandados, ¿eh? La turista contará la historia de nuestra moda. A mí los NovaCorp me hacen los mandados. Ya lo verán. Ahora mismo. ¡Puño! Plomazo en la cara. Venga, ya estamos. Ahora yo llego para acá y... ¡Oh! ¿Quién necesita a Doradín? ¿Por eso le disparaste? ¿Ve nada más tremendos bajones de FPS, eh? ¿Ve nada más tremendos bajones de fotogramas que dan? Ha de haber dicho ¡Ay, mis glúteos glaseados! ¡Rabo real! ¡Sus posteriores perfectos! ¡Sus! ¡Cachetotes campeones! ¡Cachetotes campeones! Porque digo, Xbox Series... Halo Infinite es de ellos. Ya que no pudieran optimizar ni siquiera su propio juego. Mira, ya se recuperó. Ya, ya. Se ha recuperado y ahora los FPS van tranquilamente. Se ha recuperado, señores. Se ha recuperado. Se ha recuperado el juego. Se ha recuperado el juego. ¡Eh, me congelan! ¡Ayuda! ¡Ayuda, amigo! Alguien que me salve. Otro menos. Y otro menos. Hay otro francotirador por ahí en algún lugar. Nada más que no lo veo, pero está por ahí en algún lugar. ¿Qué? 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 Me acomodo más. ¡Ah, híjole! El francotirador. ¿Dónde está el mendigo Franco? Ya te vi. Ve para acá. ¡Adiós! Ese era el último. ¿Cómo iría en PlayStation 5? No sé. Creo que se están rindiendo. No sé, pero... Justo a tiempo, porque no vamos a volver a ese puente. No tengo idea de cómo iría en PlayStation 5, pero en Xbox va mal. Cerca hay un camino que cruza el puente principal hacia Cosmo. ¿Dónde? Debería estar... Bajo nosotros. No tengo idea de cómo iría en PlayStation 5, pero en Xbox va mal. Como en PlayStation 5 también vaya mal, definitivamente. Qué pésimo trabajo de optimización. A ver... A ver... No podemos ir por arriba. ¿Y qué tal por abajo? Estoy analizando, estoy analizando. Denme chance, señores. Denme chance. ¿En qué parte exactamente, Gamora? A ver, dime. Aquí mero. Ah, ya decía yo. Este... Drax. Drax, amigo, hagamos un agujero. Eso. Es una forma de bajar. Ya está. La mejor. Miren. ¿Siguen luchando? Nuestro amigo parece estar ganando. Pues... No sé. Yo cada vez que veo que están peleando se lo llevan al caramba. Groot cree que cuando salvemos Nowhere seremos de la realeza. Siempre que no nos culpen por el gran unicornio ni los lavasereros. ¡Nena! Creo que hoy estamos destruyendo muchos anuncios. A mí que hicieran falta recordatorios para comprar la crema Kalex. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. Esta matanza trae a mi memoria recuerdos de mundos que destruí. Siempre quise saber qué usabas para hacerlo. ¿Alguna especie de megabombas? ¿Rocky? Hojas. Mis propias manos. Pies. Tiene que ser una maldita broma. Eh, dura. Vulnerabilidad física detectada. ¿Se puede explotar o destruir con la fuerza suficiente? Ser una cabeza de celestia explotando en el borde del estercolero del universo debe ser lo peor. No estamos tan cerca. No, creo que mis pistolas no son suficientes para esa cosa. Siempre supe que alguien arrasaría a Nower, pero no así. No, no. Yo creí que sería mundomente quien vendría a reventarlos. Tiene Novacorp convertidos en sus filas. ¿Cómo rompemos eso? ¿Qué clase de idiota pone los controles en un solo lado? A ver, tú, niño. ¿Crees que Groove conozca otro camino? Si pudiera llegar al otro lado podría hackear esa cosa y bajar el puente. Si pudieras llegar al otro lado estaríamos del otro lado y ya no importaría. Lánzame. ¿Qué? Lánzame. Dile a Musculitos que me lance al otro lado. ¿Es broma? ¿Después del berrinche de la última vez? Ay, ya. No es lo mismo. Yo confío en ustedes. ¡Yo me haré cargo! Ah, eso era. Ay, joder. Pensé que me caí encima. Es un miembro importante del equipo. Pensé que me caí encima. No hay herramienta para lanzar. Me preocupa ese ritual y lo que vaya a suceder si no logramos detenerlo. Tocas crecimiento. Regresando, sujetándose de la mano y moviendo la cola. Eso es seguro. No. Probablemente Magus usa el poder del ritual para drenar la energía vital de todos los presidenciales. No debemos preocuparnos por eso porque le pondremos fin. Para ser más específico haré que Raker se trague mis armas elementales. Quizá disparar le daría resultados más óptimos. Y luego llevaremos a mi hija a casa y... ¿eso? Eso es lo que te preocupa. Un problema a la vez. ¿Qué tan idiotas pueden ser como para creerse esta maldita consumirción? Magus exige adulación. Te atrapa con viles engaños mientras se alimenta de tu alma. ¡Santísima fe! Toda esa luz no conduce al córtex. Es el córtex. ¿Cómo es que el pulgoso permitió esto? Oh, oh. Vas a poder preguntarle tú mismo. Esto lo va a... Oh, mira. ¡Eso! Tendremos que bajar hasta ahí. No lo descartes tan pronto. Lo he visto salir de perros a puros. No, pobrecito Cosmo. Pobrecito Cosmo. Ya suéltelo. No he hecho nada. No, 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 no. Va de la patada. Va de la patada esto. Va de la patada esto. No puedo, no puedo. No puedo. No puedo. Es que va pésimo. Esos bajones de fotograma son horrendos. Venga, ya se recuperó. Parece que se ha recuperado. No olvídenlo. 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 Otra vez los bajones. Ay, ya me hacía falta estallar, hermosa. No, 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 no. Es que se pasó. Es horrible. Es horrible. Es horrible esto. Es horrible esto. Corre pésimo, corre pésimo. Ni siquiera puedo apuntar porque de tan mal que corre. No puedo apuntar de tan mal que corre esto. Espacio, bro. Algo me dice que nos quedan más luchas. Eres una cuera. Esta vez no iré hacia la luz, amiguito. Uy, uy. No inventen que ya le vacié como dos cartuchos. Este es duro de matar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Qué horrible va. Qué horrible va este juego en la Xbox Series X. Porque el perro no lo explota. Parece que ya nos sigue por ahí. Qué horrible va este juego en la Xbox Series X, Dios mío. No, o sea, parece que se recupera. Tampoco de ayuda. Ahí está, se ha recuperado. Ya está, ya está. Estoy conmigo, grandulón. Ya está. Parece que se ha recuperado. No puedo ni descubriarlo. No puedo ni descubriarlo. Espérate. Demoras. No da eso. No, olvídenlo. Ya empezamos con baja. No, no, no. Es que qué asquerosidad. Trax, Trax. Aguanta, amigo. Qué asquerosidad. Voy a eliminar los daños uno tras otro. Oigan, ese robot gigante resiste muchos daños. ¿Qué onda con este robot, caray? Mira, si no me deshago de los chiquitos, no voy a joder con los demás. Si no me deshago de los chiquitos, no voy a joder con los demás. Ay, ay, ay. Vale, parece que se ha recuperado. Parece que por fin se ha recuperado. Válgame. Válgame ya por fin, Xbox. Por fin, eh. Por fin te has decidido. Me alegro mucho. Ay, la ves que... ¡Ah, la bestia! No, la verdad no le estamos haciendo daño. No, se sigue trabando. Mira, hay otros bajones de fotograma. Pero qué trabadas, pero vaya trabadas que de este juego. No puede ser posible, pero qué bien corren los juegos en Xbox Series X. Dios mío, mira. ¡Oh, no! Increíble. Vaya nivel, vaya nivel. Beso, no. Nomás me deslizo y se traba. Increíble. Ya estoy lista. Cuando quieras. Pero en el menú de pausa... No, en el menú de pausa va igual de mal. Vale, se le ha quitado. ¡No te desesperes, mi drag! Y se volvió a trabar. Se le quitó y se volvió a trabar. Suéltale todo lo que traes. Venga, flora con los usos. Ahí ya está. Mío. Y creo que ya aceptó la promesa el pobrecito Cosmo. ¡No! ¡Cosmo! ¡No, Cosmo! ¿Qué estás haciendo? Ya es uno de ellos. Es nuestro amigo. También lo era Drax. Y no entraré en la cabeza de un perro. Quizá no tengamos que llegar a eso. Hola, amigo. Estás... Acábalo. Antes de que sea tarde. ¡Espera! Aún está ahí. Lo escucho todavía. Yo oigo ladridos de perro. Concéntrate un poco. Está ahí. Ofrecer la mano, regañar. ¡Espera del perro! ¡No! Ofrecer la mano, regañar. Puedes hacerlo, Peter. Te conoce. Tiene la manera de demostrarlo. Solo tiene miedo. ¡Pero, Romano! ¡Ah! Ya me mordió. ¡Qué raro, Cosmo! ¿Quién llamará a Cosmo? ¡Muéstrate! Somos... Nosotros, los guardián de galaxias. ¡Pero, Romano! ¡Qué raro! Cosmo huele a viejos amigos. Pero Peter Quill nunca ladraría a Cosmo. ¡Ya no me dejaste muchas opciones! No puede vernos. No puede vernos. Aún sigue en la promesa. Cosmo. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que ves? Cielo azul. Y autos para perseguir. Cosmo está en... Rusia. Toma. ¿Cómo dicen? Casa. Está hablando de la tierra. Huelo césped fresco. Puedo sentir tierra entre patas. Sin peso psíquico. Solo patas para caminar. Y pelota para atrapar. Si extrañas tu planeta de origen, no puedes volver a él cuando quieras. Sin más. No, no cuando importa. Misma razón, Katatiano. No ha vuelto. Nowhere es tu casa. Es tu aquí y tu ahora. Nowhere no es nada. Extracción de basura muerta. Es mucho más que eso. Es un lugar especial. Yo soy el pru. Si con conocimos, ¿te refieres a que te salvé? Sí. Ahí fue. Cierto. No hubo el primer lugar después de tierra donde Cosmo no sentirse callejero. Primera vez, Cosmo olvidar lo perdido. Es un refugio para inadaptados como nosotros. Como tú. Es tu hogar. La tierra es solo la roca en la que naciste. No importa la roca, sino lo que Cosmo perdió en ella. Pie de cama para dormir, panza para rascar, collar con hombre. ¿Extrañas ser propiedad de alguien? Cosmo no es propiedad. Ser de la familia. Pero un día, se perdieron. Pobre extraje, manda a Cosmo al espacio. Buscar durante años perrunos por los perdidos. Peruniet. No. Tenías dueños. Y suena más a que te abandonaron. Familia. Jamás dejaría a Cosmo. Crear un desencachorrito. Solo porque alguien te alimente y entrene, no los vuelve tu familia. ¿Y qué hay de tus cachorros, Cosmo? Son tu familia. Cosmo hijos. Están aquí, amigo. Ellos cuentan contigo. ¿Necesitan tu amor y protección? Pero humanos estar llamando a Cosmo debe ser leal. Debes ser leal a tus cachorros. Son tus hijos, Cosmo. No los abandones como te abandonaron a ti. Cosmo, jamás. Pero lo hiciste. Están aquí en Nowhere. Te necesitan. Son tus hijos. Vamos, Cosmo. Sabes perfectamente que esto no huele bien. Piotr Quinn dice verdad. Mis fios no tienen olor. Son aberraciones. Debes morderlas con todas tus fuerzas. ¡Fuerra! Cosmo no cree sus mentiras. Eso es, amigo. Así se habla. No huérdes casa de Cosmo. Y cachorros, su familia, nos protegerá toda costa. ¡Dale, Cosmo! ¡Ayudamos a Cosmo! ¿Lo ayudamos? Podríamos necesitarlo. Confío en que la bestia se recupere. Cosmo tiene su misión y la nuestra es ir hacia el córtex. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Crees que estará bien? Es un hueso duro de roer. ¡Bien! Muchas felicidades a tu abuelito. Todavía tengo los códigos de acceso de cuando Brutis no estuvimos de vacaciones. O sea, cuando renunciaste al equipo. ¿Por qué siempre eres tan... ¡Diablo! Muérdelos a todos. ¡Dónde más les duele! ¡Porquería! ¿Cosmo cambió el código? Eso parece. Muy bien, señores. Busquemos otro modo de seguir. Me duele. Quizá introdujiste el código erróneo. He cometido el mismo error. Con esos dedos de salchicha no me extraña, pero estos ágiles dedos no cometen errores. A ver, ahí hay una grieta. Yo creo que Drax puede abrir ahí. Drax, ¿puedes encargarte? Una textura intrigante. ¡Eh! Sabía que Drax ¿Por qué es esto? Intenta no meterte en líos. Podemos confiar en Drax. Ahora muévete, chaparrito. Yo voy primero. Soy el jefe. Ah, no. Bueno, está bien. A ver. Códigos robados, tiempo en prisión. ¿Qué hacían exactamente Groot y tú aquí abajo? Mientras tú buscabas al Pulgoso, un signo que nos dio un trabajo en el bar de Mantlo. ¿Qué trabajo? Cuanto menos sepas, mejor. ¿Ok? ¿Quién sabe que se habrá robado este infeliz? Algo se robó. ¿Qué carajo fue eso? ¿Un terremoto? Poco probable esto no es la Tierra. No sé qué están haciendo, pero creo que pasaron al siguiente nivel. El ritual ha de estar por empezar. Buena pregunta. ¿Cómo sabemos que podemos detener algo tan poderoso? Eh, mejor pregúntaselo a la chica insecto. Lástima que nos haya abandonado. Para salvar a los suyos. Ella sabe lo que hace o lo que hizo. Riker dijo que Nicky eligió Nowhere para el ritual, ¿cierto? Sí, lo que me va a costar perdonarle eso. Pero eso significa que Magus lo eligió. Seguramente por el córtex y porque provee acceso inmediato a los creyentes de todas partes. Estoy harto de los cerebros y de la Iglesia Universal de porquería. Cerebdos. Los Cerebdos. Nowhere es un desastre y ahora estamos más cerca que nunca de Nicky para poderla rescatar. ¿La salvaremos? ¿Podremos rescatarla? No te pierdas el próximo episodio de Guardianes de la Galaxia solo aquí en Epsilon Game X. Sí, señores. Aquí se va a quedar el episodio. Aquí se va a quedar el episodio del día de hoy. Claro que sí. Epsilon, ¿ya comiste comer? Sí, cenar. No. Comer sí ya he comido pero no he cenado todavía. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Venga. Quitando, dejando de lado el hecho de que se nos estuvo trabe y trabe el méndigo juego. Dejando de lado eso. Creo que todo bien, ¿no? Estuvo epicardo el capítulo. Hubo un poquito de todo. Hubo acción. Salvamos gente. Los diálogos salieron bien. Solo nos queda esperar a ver qué ocurre en el siguiente episodio.